Que bonita pila de agua, donde se baña mi amor Que bonita pila de agua, donde se baña mi amor Se ilumina con la luna, y se adorna con el sol Al pie de aquella ventana, donde se duerme mi amor Que bonita pila de agua, para poder calmar mi ser Que de tanto que la quiero, que yo ya no sé qué hacer Que bonita chiaparrita, pa' que fuera mi mujer Que bonita pila de agua, rodeada de muchas flores Desde lejos se respira, lo suave de sus olores Yo por ti daría la vida, chiquitita consentida Antes que canten los gallos, a las seis cuando el sol salga Cantaré en tu ventana, morenita de mi alma Con un letrero que diga, que bonita pila de agua